Bajo los últimos rayos del sol Entre el smoke que hay en mi ciudad A Nessayor voy haciendo este rol A ver la banda de la calle del rock Nada detiene mi paso machín Y las patrullas con polis corruptos Si me dan pinta pues vengo a partir A una tocada con bastantes grupos Quiero olvidar la represión Que ha provocado mi metamorfosis La prepotencia y la corrupción De este sistema que sufre neurosis Quiero olvidar la represión Que entre la banda provoca psicosis Como soy fiel a mi generación Consumo el rock siempre en sobredosis Como me late escuchar mucho el rock Traigo mi drama con cintas bien chidas Acompañado de un buen valedor Cruzamos calles y amplias avenidas Bajo los últimos rayos del sol Un festival de los últimos rayos del rock Un festival y crudo me espera De la Vicente Rollo a Nessayor Voy con la banda marroca colera Quiero olvidar la represión Que ha provocado mi metamorfosis La prepotencia y la corrupción De este sistema que sufre neurosis Quiero olvidar la represión Que entre la banda provoca psicosis Como soy fiel a mi generación Consumo el rock siempre en sobredosis Bajo los últimos rayos del sol Bajo los últimos rayos del sol